Perdón, de Clemen Chenost, él es del Fondo Agroforestal Moringa. Clemen Chenost es director técnico y de inversiones del Fondo Agroforestal Moringa. Tiene una maestría en ecología y biología y un máster ejecutivo en gestión ambiental, calificado como ingeniero rural de manejo de recursos hídricos e ingeniero forestal de la ENGRIF AgroParisTec. Además es profesor de Les Mines AgroParisTec y de la Escuela de Negocios HEC. Actualmente es director técnico del Moringa Partnership de Francia. Anteriormente se desempeñó como jefe de desarrollo de negocios de la ONF Internacional de Francia, en el cual es o fue cofundador del Fondo Moringa. Este fondo es el primer vehículo de inversión dedicado a la agroforestería con altos impactos sociales, ambientales, en América Latina, África del Sud del Sará. Por favor, ¿puedes pasar? Buenas tardes con todos y todas. Muchas gracias por la invitación hoy y es un placer de presentar a ustedes una nueva iniciativa, el Fondo Moringa, que es un fondo de inversión agroforestal sostenible. Entonces, ¿cuál es el fondo Moringa en unas palabras? Somos un fondo de inversión agroforestal sostenible. Tenemos un objetivo de inversión final de 100 millones de euros. El fondo tiene dos compartimientos, un compartimiento por América Latina y tenemos un enfoque en la zona andina, Colombia, Perú y también Brasil o Chile. Y el segundo compartimiento es África, África del Sur, especialmente África del Oeste, la Cuenca del Congo y África del Este, Kenia, Tanzania y Mozambique. El fondo tiene tres objetivos al mismo nivel. El primero objetivo es un objetivo económico. Somos un fondo de inversión. Entonces, tenemos que reembolsar nuestros inversionistas. Pero creemos que ahora hay tendencias económicas muy favorables en los mercados agrícolas imáderables. Y gracias a eso podemos lograr nuestro primero objetivo económico. El segundo objetivo del fondo es un objetivo de alto impacto medioambiental. La idea es de desarrollar esquemas agroforestales con una combinación de árboles con cultivos y animales. Y de usar las sinergias ecologicas y biológicas entre los diferentes compartimentos para producir cantidad importante de productos maderables y agrícolas de manera sostenible. Pero voy a hablar un poquito más de eso después. El tercero objetivo del fondo es de tener altos beneficios para los productores y las comunidades locales. La idea del fondo no es de desarrollar plantaciones industriales, pero de cooperar con productores y de compartir la valor agregada entre los productores y las inversionistas del fondo. Entonces, esos son los tres objetivos del fondo que voy a describir un poquito más en las próximas horas. ¿Cuáles son nuestras capacidades? Somos un equipo de maneja del fondo. Yo soy el director técnico del equipo. Pero también tenemos dos instituciones fuertes que han fundado el fondo. De un lado, tenemos un socio financiero que es la compañía Bajanando Rothschild, el Banco Rothschild, que es un gran banco de Europa. Y un socio técnico, la ONF Internacional. La ONF es el Office Nacional de Forer, es la empresa pública que maneja los bosques francés. Y la ONF tiene una filial internacional que ha más de 15 años de experiencia en unos países de América Latina y de África. ¿Y qué nos trae, qué nos aporta la ONF Internacional? Es una presencia y una red local. Es claro que queremos invertir en países donde la ONF tiene bases locales. Y aquí en Perú hay una filial de la ONF Perú que es manejada por Héctor Cisternos, aquí, que nos aporta su presencia y su red local. La ONF nos ha aportado también 40 oportunidades. Una de estas oportunidades será presentada por Cristian, aquí, del ONF Andina en Colombia. Además del fondo, tenemos un TIE Facility, que es Technical Assistance Facility. ¿Qué es un TIE Facility? Es al lado del fondo, es un butieté de subvención para desarrollar programas de investigación y de desarrollo sobre nuestros proyectos. Y también desarrollar programas sociales para reenforzar cooperativas de productores. Y al fin, hemos logrado nuestros primeros objetivos, el primer closing del fondo. Ahora tenemos ocho inversionistas, cinco bancos de coopération, como aquí en América Latina, la CAF, la Corporación Nina de Fomento. Tenemos también la cooperación de Francia, AFD, FinFund de Finlandia, FMO de los países bajos y AICID de España. Y tenemos también tres inversionistas privadas, la familia Rothschild y dos familias de Belga y de Inglaterra. Entonces, ahora podemos empezar a invertir en proyectos y estamos buscando por proyectos. Tenemos cinco años para invertir en diez proyectos. ¿Por qué invertir en el sector agroforestal? Como pienso todos lo saben aquí, ahora hay una necesidad cada vez más importante por productos agrícolas y medrables, especialmente desde los países emergentes y los países en desarrollo. El desarrollo de una agricultura no sostenible, una agricultura intensiva, tiene unas consecuencias negativas, como la deforestación, la destrucción de los suelos, la destrucción de la biodiversidad, el cambio climático o las inundaciones. La conservación es una de las soluciones, pero tenemos también que buscar y encontrar nuevos modelos de producción de productos agrícolas y medrables para contestar a esta necesidad. La agroforestería es una de las esquemas que pueden hacer eso. ¿Qué es la agroforestería? Es la combinación espacial o temporal de árboles, cultivos y animales con sinergias biológicas, sociales y económicas. El objetivo de la agroforestería es de obtener mayor productividad, pero de manera sostenible. Y desde el punto de vista de un inversionista, pensamos también que hay bajos riesgos, medioambiental y social, ingresos más regulares para los productores y los inversionistas, impactos positivos para el medioambiente. Hay tres modelos que queremos desarrollar. Hay muchos esquemas agroforestales, pero vamos a concentrarse sobre tres modelos. Lo primero es café y cacao bajo sombra de árboles. Hay unos árboles que funcionan bien en este modelo, como la caoba, el pochote, la cedrela, etc. El segundo modelo es el silvopastoril, la combinación de plantaciones forestales con actividades ganaderías. Y el tercero modelo es lo que se llama agroforestería de intercalación con líneas de árboles. Aquí es un ejemplo en Congo con acacia. Acacia es un árbol, es un leguminosa que puede captar el nitrógeno de la atmósfera. Y gracias a la acacia podemos valorizar suelos degrados y refertilizar los suelos y cultivar cosechas como el cassava en este caso. Agroforestería es la primera base del fondo. Es un esquema técnico, pero también un esquema de producción. La idea del fondo no es de comprar tierra y de desarrollar plantaciones industriales, pero de trabajar como productores para crear valores agregados. Es el modelo de la agricultura contractual o outgrowing en inglés. La idea es de construir un núcleo limitado de plantación, de experimentar la combinación entre los árboles, los cultivos y de validar el modelo. Y después de transmitir la tecnología a los pequeños productores alrededor del núcleo. Con semillas, plantillas, apoyos técnicos, etc. Y también después de hacer la relación entre los productores y los mercados. Con plantas transformables, como hace RADERO, cuyos productores pueden ser encaminados en los circuitos comerciales. La clave de este tipo de modelo es de tener una muy buena relación entre los productores y sus organizaciones y las empresas. Y estamos buscando por instituciones que puedan manejar bien este tipo de modelo y invertir en este tipo de instituciones. El impacto medioambiental es también uno de nuestros objetivos. La agroforesteria puede tener diferentes impactos positivos si tenemos una metodología para quantificar todos esos impactos. El primero es de refertilizar suelos, de trabajar sobre suelos degrados y gracias a los árboles de refertilizar los suelos. También de tener esquemas de producción con más biodiversidad, gracias a los diferentes árboles y los diferentes cultivos. Y esos modelos pueden tener más resistencia contra las perturbaciones como el plazo o el cambio climático. La idea también de los proyectos que pueden proteger las puencias gracias a los efectos de los árboles que pueden mantener los suelos. Y, ok, al fin, la retención de carbono. Es claro que el modelo agroforestal tiene unos impactos muy positivos sobre el tema del cambio climático, la sequestración del carbono y también la lucha contra la deforestación. En nuestro modelo, la base de los proyectos debe ser la producción sostenible de productos maderables y agrícolas. Y las majoridades de los ingresos deben ser productos maderables y agrícolas. Vamos también a desarrollar esquemas de bonos de carbono con el VCS, hay unos diferentes estandards, pero deben ser solo un bonus, un ingreso adicional a los proyectos porque pensamos que ahora el mercado del carbono es un poquito volatil y difícil. Tenemos unos ejemplos de proyectos que responden a los criterios descritos. Christian, de la ONF Andina, va a presentar este proyecto en Colombia. Es un proyecto de silvopastoril, combinación de plantaciones de árboles con actividades ganaderías, y con pequeños medios y medio ganaderías en Colombia. Entonces, es un tipo de proyectos que responde a los criterios, pero Christian va a presentar esto. La conclusión. ¿Qué podemos implementar aquí? ¿Podemos invertir entre 4 a 10 millones de euros por proyecto? Es capital de largo plazo, el fondo tiene una duración de 200 años extensible a 16 años. Entonces, podemos ayudar a una institución a desarrollar un esquema agroforestal y podemos invertir por una duración de 8 a 10 años por proyecto. Tenemos relaciones con inversionistas institucionales. Nuestros inversionistas podrían venir con nosotros para apoyar los proyectos. Tenemos también un apoyo... Podemos también traer apoyo técnico fuerte, gracias a nuestros socios. La ONF Internacional es lo primero, pero tenemos también acuerdos con centros de investigación, porque la agroforestería es un sujeto complejo, y tenemos acuerdos con el World Agroforestry Center, ICRAF, CIRAD o IRD. Tenemos un TIE Facility para multiplicar los impactos INS de los proyectos, y es claro para nosotros que hay un alto potencial en Perú, un alto potencial de proyectos agroforestales. El contexto institucional aquí y la voluntad de desarrollar esquemas para reducir la deforestación y cambiar el cambio climático es muy positivo para nosotros. Entonces, queremos ahora buscar y encontrar proyectos para invertir en Perú. Si quieren saber más sobre el fondo, estoy aquí esta tarde. Tenemos también un representante local, Héctor, aquí en Perú, y hay una pequeña brochura a la salida de la sala. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Clement, por la presentación. Vamos a pasar ahora a las preguntas, pero vamos a recordar que estamos en el bloque de innovación en financiamiento. Hemos tenido tres presentaciones. Había una presentación sobre RET en el contexto de COP20, a cargo de Renzo Yudice. Luego, Gustavo Suárez de Freitas nos ha hablado de nuevos enfoques de intervención del Programa Nacional de Conservación de Bosques. Y Clement Chenós nos ha hablado del Fondo Agroforestal Moringa. Tenemos algunas preguntas que se han seleccionado. Una de ellas, la primera, es para Juan. Bueno, también, disculpen que me olvidé de recordar que Juan nos ha hecho una introducción al foro. Y tenemos una pregunta justamente para Juan. La pregunta es, ¿por qué se atiende el tema de bosques, sea con RET u otras intervenciones, solo en bosques de la Amazonía? Y no, por ejemplo, en el Bosque Alto Andino, que está en las cabeceras de Cuenca, donde se inicia el ciclo hidrológico y otros factores climáticos. Luego tenemos una pregunta para Renzo. Y la pregunta es, ¿para un programa nacional de RET, qué implicancias tendría la obligación de la consulta previa? Otra pregunta para Gustavo Suárez de Freitas. La pregunta es, ¿existe una deforestación aceptable? Si esto fuera así, ¿cuál sería para la Amazonía? Y tenemos una pregunta para Clement Chenost. ¿Es cierto que el aprovechamiento de la moringa es integral? ¿Cuál es el costo de la instalación por hectárea agroforestal con moringa? Bueno, creo que ha habido ahí una confusión, ¿verdad? Pero si Clement tiene la respuesta, sería interesante. Lo dejamos entonces a nuestros expositores que contesten las preguntas. Comenzamos con Juan, por favor. Juan, Juan primero. ¿Se escucha? Sí. Bueno, para empezar, gracias por la pregunta. Y en efecto, el hecho de que en el Perú el 70% del territorio sea Amazonía y que concentre el 94% de los bosques, da la impresión de que el énfasis es solamente en los bosques amazónicos, pero no es el caso, ¿no? Y justamente ahí también yo retomo el comentario que hizo Renzo al respecto de que no solamente se trata de carbono. Si estaríamos pensando solo en carbono y cambio climático, en efecto, tú tienes las densidades, la mayor concentración de carbono se va a dar en los bosques amazónicos sobre los bosques altoandinos, pero eso no significa que unos sean más importantes que otros, ¿no? Por eso el enfoque no solamente es pensando cambio climático de carbono, sino un enfoque más amplio donde se dan los servicios ecosistémicos, como bien mencionaron, la conservación de cuencas, biodiversidad, de hecho, los bosques altoandinos y la transición del bosque altoandino hacia la Amazonía es la que concentra la mayor concentración de la biodiversidad en el Perú. No se deja de lado, pero en efecto, esto sí da la impresión de que se le da mayor énfasis a la Amazonía cuando se habla de cambio climático. Gracias, Juan. Renzo, por favor. Aló. Bueno, yo no quisiera que mi pregunta tenga un sabor a rodeo, porque en realidad yo no soy especialista en temas de consulta pública. Sin embargo, la pregunta fue ¿cuáles son las implicancias para un programa nacional, red en la consulta pública? Red tiene todo este componente de salvaguardas que deben ser consideradas durante su implementación. La pregunta que sigue ahí ¿qué es lo que entendemos por salvaguardas o cuáles son los estándares o los, al fin y al cabo, los indicadores de salvaguardas que vamos a medir para saber si las estamos cumpliendo o no? Y todo eso está en implementación. Tanto a nivel nacional como en el marco de los diferentes estándares que existen en el mercado voluntario y a través de agencias de bancos como el Banco Mundial o agencias multilaterales. Entonces, la implicancia de un programa red nacional o de cualquier implementación de actividad en red tienen relevancia en guardar cuidado o el cuidado necesario con los modos de vida, la integridad ambiental en general que está dentro de salvaguardas también. Entonces, a eso iba con mi comentario inicial al intentar responder esta pregunta que podría resumirla como yo no sé en realidad si es que el proceso de implementación de red va a pasar por un tema de consulta pública como se le conoce en el Perú a través de la ley y los procedimientos que existen en torno a ella. Sin embargo, nuevamente, la implementación de red sí considera temas socioambientales importantes para salvaguardar la integridad ambiental y social o cultural de los actores involucrados. Me gustaría complementar un poco el comentario de Juan muy brevemente en relación al enfoque amazónico de la implementación de red definitivamente pasa por temas metodológicos por experiencias anteriores en el monitoreo principalmente de la Amazonía relacionado quizás al tema de contenido de carbono sin embargo se sabe que en algunos lugares como son los bofedales o turberas como se les conoce también en otros lugares el contenido de carbono puede ser muy alto no la implementación o los avances que se están dando en red a nivel amazónico no implican que no se piense dejar de lado los otros ámbitos del Perú sino que es un tema de pasos en la implementación simplemente. Gracias. Gracias Renzo. Por favor Gustavo. Bueno a ver es diferente de lo que uno quisiera de lo que la realidad obliga ¿no es cierto? Pero creo que hay una primera parte de la pregunta que debería clarificarse ¿no? ¿qué cosa entendemos por deforestación? Porque si estamos hablando de bosques que están sobre suelos agrícolas convertir esos bosques a usos agrícolas puede ser técnicamente aceptable y correcto y hasta deseable en un país que tiene una relación de tierra ridícula por habitante muy baja pero eso es una decisión que se tiene que tomar la tiene que tomar el país porque la capacidad de uso no te obliga al uso pero digamos si se decidiera sería correcto no sería necesariamente objetable si hablamos de deforestación entendida como el cambio de uso de la tierra forestal en la que instalamos el bosque y ponemos cultivos que no necesariamente van a ser muy sostenibles si tenemos un problema técnico evidentemente respecto al uso del suelo en todos los casos tenemos un impacto sobre biodiversidad evidentemente sea cualquiera que sea el suelo si retiramos del bosque tenemos un impacto sobre biodiversidad pero ahí es donde entran a jugar los traitos ¿no es cierto? o sea las transacciones porque en realidad no estamos acá hablando de lo blanco y de lo negro sino en realidad estamos hablando de un continuum de tono de grises porque así es la vida entonces tenemos que en realidad escoger que queremos no hay una respuesta absoluta que sea verdad porque acuérdense que el primer principio del enfoque ecosistémico es que el uso de los recursos naturales es una decisión social se supone que a través de procesos participativos democráticos como una zonificación ecológica económica e instrumentos complementarios como llaman ahora deberíamos poder como país construir una visión objetivo de donde queremos llegar respecto al uso del territorio y definir allí cuánto queremos mantener como bosque cuánto y para qué uso yo en la mañana decía que podría ser un quinto para áreas protegidas un quinto para uso maderero un quinto para uso no maderero un quinto son tierras de comunidades y un quinto o ha sido convertido o está en proceso de ser convertido ahora después que fijemos esa visión tendremos que definir cuáles son los instrumentos para convertirla en realidad y esa es la parte más interesante porque podemos desear eso pero si las fuerzas que hemos mostrado en la pantalla siguen funcionando en realidad podríamos terminar con 40% de Amazonía deforestada o 50% en realidad todavía tenemos 10% digamos no estamos tan mal pero si lo dejamos al libre juego de las fuerzas que están ocurriendo ahora seguramente eso cambiará para peor pero si no logramos construir una visión como país y definir allí cuál es la meta es bien difícil para mí inventar una en realidad no es cuestión de lo que inventa el Ministerio del Ambiente es cuestión de lo que decidamos como país y entonces tomemos las decisiones de políticas de presupuesto de actividades que nos permitan cumplir esa meta gracias Gustavo Clement por favor la pregunta estaba sobre el árbol Moringa parece que sí parece que había una confusión si quieres respondes a otra pregunta que podría hacértela también sí sí entonces Moringa es uno de los árboles que quisieramos desarrollar en agroforestería pero hay muchos otros árboles pero el árbol Moringa tiene muchas propiedades favorables es una leguminosa entonces puede refertilizar los suelos todas las partes del árbol pueden valorizarse las semillas pueden purificar las aguas las horas pueden comercer y tienen muchos impactos positivos para la salud entonces es un tipo de árbol agroforestal que representa bien lo que queremos hacer pero al fin quisiéramos queremos desarrollar esquemas agroforestal con diferentes arboles Moringa pero también caoba pochote la teca hay diferentes arboles cultivos como café cacao y otros cassava etc. y actividades de ganadería Gracias Clemen entonces invitamos a los expositores a bajar a las butacas Gracias 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 Gracias.